Yo quiero tenerte toda la noche Mueve tu cuerpo Chica tu sabes que yo no quiero reproches Mueve tu cuerpo Sacudete que tu presencia se note Mueve tu cuerpo Ese movimiento hace que todo se alborote Mueve tu cuerpo Ey bum bum vaya como el baile saqueal Tiene movimiento de cadera brutal Ey bum bum vaya que tiene esa mujer Que todos los hombres la desean tener Ven acércate, repegate, sacude tu faldita Pónteme loquita, muévete mamacita Quita, 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 quita lo que hay enfrente Ese movimiento mami me pone caliente Sacudelo, yo quiero verte escuchar Sacudelo, mami no parece bailar Sacudelo, que movimiento brutal Yo se que te gusta este baile sensual Yo quiero tenerte toda la noche Mueve tu cuerpo Chica tu sabes que yo no quiero reproches Mueve tu cuerpo Sacudete que tu presencia se note Mueve tu cuerpo Ese movimiento hace que todo se alborote Mueve tu cuerpo Noche de discoteca tu y yo vamos a bailar Todo esto y tu una botella tu y yo vamos a tomar Porque después de unos tragos cicatrados de bailar Te re pegando a masita a besitos de bollota Sacudelo, yo quiero verte escuchar Sacudelo, mami no parece bailar Sacudelo, que movimiento brutal Yo se que te gusta este baile sensual Yo se que te gusta este baile sensual Sacudelo, yo quiero verte escuchar Sacudelo, mami no parece bailar Sacudelo, que movimiento brutal Yo se que te gusta este baile sensual Yo quiero tenerte toda la noche Mueve tu cuerpo Chica tu sabes que yo no quiero reproches Mueve tu cuerpo Sacudete que tu presencia se note Mueve tu cuerpo Ese movimiento hace que todo se alborote Mueve tu cuerpo Ya sabes como lo hacemos aquí Tirando mucha personalidad L5 de Chrome MK Next Level Music Yo quiero tenerte toda la noche Mueve tu cuerpo Chica tu sabes que yo no quiero reproches Mueve tu cuerpo Sacudete que tu presencia se note Mueve tu cuerpo Ese movimiento hace que todo se alborote Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Ey bum bum falla como baila esa piel Tiene movimiento de cadera brutal Ey bum bum falla que tiene esa mujer Que todos los hombres desean tener Ven acércate re pegaste sacude tu faldita Ponte me loquita Mueve tu mamacita Quita, 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 quita lo que hay enfrente Ese movimiento mami me pone caliente Sacudelo Yo quiero verte disfrutar Sacudelo Mami no pareces bailar Sacudelo Que movimiento brutal Yo siempre te gusta este baile sensual Yo siempre te gusta este baile sensual Yo quiero tenerte toda la noche Mueve tu cuerpo Chica tu sabes que yo no quiero reproches Mueve tu cuerpo Sacudete Sacudete que tu presencia se note Mueve tu cuerpo Ese movimiento hace que todo se alborote Mueve tu cuerpo Noche de discoteca Tú y yo vamos a bailar Todos tú una botella Tú y yo vamos a tomar Porque después tú nos trago Cicotrado de bailar Te re pegando a masita Besito te voy a atar Sacudelo Yo quiero verte disfrutar Sacudelo Mami no pareces bailar Sacudelo Que movimiento brutal Yo siempre te gusta este baile sensual Yo quiero verte disfrutar Sacudelo Mami no pareces bailar Sacudelo Que movimiento brutal Yo siempre te gusta este baile sensual Yo quiero tenerte toda la noche Mueve tu cuerpo Chica tu sabes que yo no quiero reproches Mueve tu cuerpo Sacudete que tu presencia se note Mueve tu cuerpo Ese movimiento hace que todo se alborote Mueve tu cuerpo Jajajaja Ya sabes como lo hacemos aquí Tirando mucha personalidad L5 de Chrome MK Next Level Music Mueve tu cuerpo Bap Mueve tu cuerpo Outro Mueve tu cuerpo Gracias.